El hotel Riviera Atitlán se hospedaba en uno de los destinos turísticos más deseados de esta nación centroamericana y aquí los detalles de cómo lo hizo. Panajachel es uno de los sitios turísticos más populares de Guatemala. Está situado a orillas del lago Atitlán, a una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. El hotel Riviera Atitlán es de tres estrellas y el costo promedio por noche es de 2.600 pesos. El destino pertenece al departamento de Zololá, tiene 15.000 habitantes. Panajachel posee el agua Atitlán. Estuvo nominado para la selección de las siete maravillas naturales del mundo. Panajachel está ubicado a 69 kilómetros de la ciudad de Guatemala, distancia que se recorre en menos de una hora. Al lugar se puede llegar por avión o por tierra. Aquí se encontraba Javier Duarte. Para Imagen, Oscar Gallegos. Que además en el cuarto de hotel lo único que él pedía era justamente este tipo de vista. Ahora.